El mar Mi amigo el viejo mar Me vio Se lipo aquí en la arena llorar Mi amigo el viejo mar Que tantas, tantas veces ha querido tu nombre borrar No puede concebir cuál es mi neciedad Porque en la arena lo vuelvo a escribir El mismo viejo mar Que tantas primaveras en sus horas ha visto morir No quiere verme así Y trata de llorar Mi amigo el viejo mar El mar Mi amigo el viejo mar Me vio A todas las estrellas contar El mar El mar Mi amigo el viejo mar Me vio Se lipo aquí en la arena llorar Mi amigo el viejo mar Que tantas, tantas veces ha querido tu nombre borrar No puede concebir No puede concebir cuál es mi neciedad Porque en la arena lo vuelvo a escribir El mismo viejo mar Que tantas primaveras en sus horas ha visto morir No quiere verme así Y trata de llorar Mi amigo el viejo mar Mi amigo el viejo mar El 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 mar Mi amigo el viejo mar Gracias.